¡Van a apagar ojo por ojo! ¡Resistan! Hay que cerrarle los ojos de una buena vez No hay problema, Tommy ¡Mira esto! ¡Eso es, Billy! ¡Muy bien! ¡Van a apagar o 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 a apagar! ¡Ah! ¡Esos Rangers lo han arruinado todo! ¡Rompieron mi báculo! ¡Robaron mis Zorns! ¡Este trabajo era divertido! ¡Quiero que paguen por causarme tanto disgusto! ¡No está todo perdido! ¡Tenemos a su amigo Ninja atrapado en una botella y la moneda de poder de la dulce Kimberly! ¡Los Rangers se han debilitado! ¡Mira esto! ¡No está todo! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Tenían razón! ¡Corran! ¡Teniente Stone! ¡Es solo un juguete! ¡Ah! ¡Cállate Skull! ¡Si cree que es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Lo importante es conservar nuestras insignias! ¡Me entiendo! ¡Gracias! ¡Auxilio! ¡Teniente! ¡Es un monstruo! ¡Auxilio! 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 Amigos, no saben cuánto les agradezco el haberme ayudado. En especial a ti, Tommy. ¿Cómo te sientes, Kimberly? Ah... Creo que un poco cansada, pero estoy bien. Zed y Rita aún están en posesión de tu moneda de poder. Pero Alpha ya logró desconectarte de ella. Ya no corres peligro físicamente. Pero aún tenemos que recuperarla. No estaremos a salvo mientras esté en sus manos. Zordo, mientras recuperamos la moneda de Kimberly, ¿podrá obtener poder de nosotros y seguir siéndole a Pink Ranger? Sí. Sin embargo, eso no puede hacerse por mucho tiempo. Eventualmente, el poder de todos se agotaría. Tiene que recuperar su propia moneda. ¿Y nuestros viejos Zords? Mientras Lorset mantenga al Falcon Zord cautivo, sus viejos Zords no podrán operar. ¿Y Ninjor? Tenemos que salvarlo como sea. Lo haremos. Y Lorset pagará todo lo que ha hecho. Al menos, ya tenemos el control de los nuevos Zords. Sí, son increíbles. Los antiguos Zords son conocidos como Shogun Zords. Son muy poderosos y estoy seguro de que les servirán bien, Rangers. Mientras tengamos a los Shogun Zords, los Power Rangers seguirán trabajando. ¡Sí! 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 Bueno, creo que es el final de la Pink Ranger, ¿no? Aún podemos compartir poderes contigo. Por un tiempo, pero cuando eso pase... Tommy... Tengo miedo. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando perdí mis poderes? Sí, que todo estaría bien. Y que nos tendrías a tu lado. Sí, y tú me tienes a mí. Kim, siempre estaré a tu lado. ¡Ah! Gracias. ¡Ah! 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 ¿Qué haces tú, Goran? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo creerlo, Zeddy! ¡Nos hemos vencido al fin! ¡Gracias!